Congreso Nacional, compañeros. Alex, solo una pregunta puntual. Una pregunta puntual. El problema es que el 31, hoy es 25, es 25 y el 31 termina la sesión desde el Congreso de este año. Hoy es 25. Y en noviembre no sesionan. No, 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 ¿qué le pasa? En octubre termina la labor de los diputados. Aunque escuché que iban a suspender. En octubre termina la labor de los diputados. Serían cínicos si se van otra vez a vacaciones. Y por eso el diputado Carlos Zelaya dijo que había que hacer una sesión para emitir un decreto y después el jefe de la bancada, el señor Sarmiento de Libre, dijo que había que convocar a una sesión para alargar el periodo. Y según escuché a Sarmiento, dijo que no importaba Navidad, que no importaba Año Nuevo, que no importaba Sábado, que no importaba Domingo, que ellos se iban a reunir todos los días. Pero ¿cómo se van a reunir si no hay consenso en el sentido siguiente? Mire, el temor sabe cuál es. César y Ale debe de decirlo también en la interpretación correcta. En este momento 74 diputados unidos. No pasa nada en el Congreso que pretenda el Partido Libre. Aún convocando a sesiones. Aún convocando a sesiones. No solo la elección del fiscal. El hecho es que si la oposición desde hoy se une, los proyectos que van a pasar son los que presente la oposición. Entonces ya no tendría manejo de la agenda legislativa el señor Luis Redondo. En el caso que se mantenga unidos. Bueno, pero repito. Pero usted ve que no se mantienen unidos. O sea, es una oposición falsa. No se mantienen unidos. Algunos flaquean, van más por sus intereses, los de su partido, y no se mantienen con su posición bíblica. No, por eso le dije yo que era puro bluff. Yo sí le dije. Que era uno que hasta ahora no ha demostrado esa contundencia. Yo no creo que vayan a vacaciones y que sean la madre del cinismo. Bueno, repito, hoy es 25. ¿Mañana qué es? No, 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 no. Pero recuerde que las sesiones también en diciembre sesionan lo del presupuesto. No, 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 no. Hoy es 25. Hoy es 25 de octubre. ¿Qué día es mañana? 26. Jueves, va. Sí, jueves. ¿Fiernes qué es? 27. 27. ¿Sábado? El martes es 31. Bueno, si no sesionaron esta semana y no sesionan el martes, ya terminó el año legislativo. ¿Cuál año si ni han ido? El año legislativo termina. Sí. Entonces, tiene que haber un nuevo decreto, un nuevo decreto para alargar el periodo de sesiones. Si no serían ilegales. Sí, yo entiendo eso. Y ojalá lo hagan. Yo repito, no pueden ser tan cínicos de irse de vacaciones. Si han estado vacacionando todo el año sin vergüenza. Como dijo la analista político, porque no estoy actualizado para decir su nombre. Al su... Ah, bueno, me dice, Avisa, la analista política, la licenciada Ariela Cáceres, y al suave están disolviendo el Congreso. Ellos solos. ¿Y? Y ganando salarios así. Sí, porque no hay consenso. Ganando salarios jugosos y viáticos también. Pero yo sí, mire, mire, ayer vino a buscar a alguien para decirme que aspira a ser diputado, o diputada, creo. Y le digo, usted está loco. No está oyendo que aspirar a ser diputado ahorita es lo más descalificado. Sí. Es lo más descalificado, sí, sí, es lo más descalificado a los diputados, y que vale aclarar, no es culpa de ellos, de la gran mayoría. Porque hay quienes no, hay quienes no, no participan en este proceso, César, de las negociaciones por bajo. Hay diputados que están con ánimo de sesiones, pero si las autoridades y los líderes no los convocan... Y no están en nada, al final. Hay muchos diputados que les da pena, César. Si no hay convocatorias para ir a sesionar, obviamente, pero ellos deberían de ver... Hay diputados que les da pena, pero en esa pena que tienen, no devuelven el salario. Solo uno. ¿Pena qué? No, sí da pena, César. ¿No le haría pena a usted que le paguen aquí sin venir? ¿No le haría pena a usted que le paguen sin venir a trabajar a HCH? Están felices, ellos están felices. No, no, hay diputados que están disgustados. Con la mano, con los dedos de una mano los contamos. Es que usted a los diputados los tiene como cajón el diablo. Porque yo no los veo diciendo sesionemos, yo no los veo diciendo trabajemos. Hay diputados buenos, César. Es que sí, hay personas buenas dentro del Congreso Nacional. ¿Es que no quisieran que esto estuviera pasando? Yo lo que veo mucha comodidad. Bueno, Alex, concluimos ahí contigo. Este es un informe especial. Bueno, quedamos a la espera, don Eduardo, quedamos a la espera porque aquí podríamos estar hablando todos los días y acá la historia sigue siendo la misma. Lo que pasa es que los dueños de los partidos, hombre, los dueños de los partidos, el señor que vive allá por el hospital Escuela, el San Felipe, perdón, póngase de acuerdo, el señor que vive allá por el San Felipe con el señor de Tres Caminos, que se pongan de acuerdo, al igual con el señor de Miramontes, para que arreglen este problema, este problema y se pongan de acuerdo ellos, que son los que realmente mandan, para que se solvente esta crisis legislativa y pueda darle trámite a los tres poderes de Estado que son aleatorios y están prácticamente parados sin operatividad acá en el país. Quedaremos pendientes, don Eduardo, Cecia, para las 11 de la mañana, a ver a qué acuerdo llegan los diputados de estas tres fuerzas políticas, si hay o no autoconvocatoria y de no darse el 31 de este mes de octubre, automáticamente vamos a vacaciones, noviembre, diciembre. Cecia, dígame. Alex Cáceres, que usted dio tres direcciones, mencionó por el San Felipe, Miramontes, Tres Caminos y hay otro por Miraflores. Ah, es que el de Miraflores es el mediador, pero no se quiere meter mucho en estos momentos. Bueno.